a los poblanos que ayer de manera muy responsable participan en las urnas para decidir si el presidente de la república continúa para haber decidido que el presidente de la república continúe en el ejercicio de su mando. Vean ustedes, ese señalamiento de la baja participación, no es válido. No es válido si vemos las características de la elección. Es una elección en la que si tú quieres medir a un participante, en este caso el presidente de la república, el presidente de la república no hizo campaña, ¿verdad? O alguien lo vio en un mitin haciendo campaña, o hubo propaganda a favor de él, o hubo una operación política que pudiera darse de manera abierta, pues claro que no. Fue un resultado extraordinario. Y en el análisis de las cifras, más de 15 millones de votos en favor de que continúe su mando, su mandato.